hola y bienvenidos fans de leviagames hoy leviatori estamos aquí en sunset overdrive continuando donde lo dejamos he estado jugando también un poquito jugando un poquillo fuera de cámara para recoger para recoger mierdas varias y para completar casi todas las misiones secundarias las tengo ya recogidas ya casi casi todas recogidas estaba pensando en el móvil que hay todas las misiones secundarias las tengo ya porque eso porque como ya total el juego no voy a seguir después de acabar la serie y creo que lo vamos a acabar hoy porque creo que no queda mucho además alguien pase me acaba literalmente mañana entonces no va a haber más oportunidad mía para para jugar y es una pena tío porque es tan divertido pillarlo todo que con este juego si me gustaría pillarlo todo a lo mejor y esto es una locura la próxima de que me pillo el game pass me lo vuelvo a instalar solo para eso para jugar por las noches sin pensar suena dapstead 2013 ha vuelto está el rubius el rubius este juego de donde el rubius era muy famoso cuando se ve este juego ya le dieron la voz un penejota y eso ya es como una cosa que le darían solo a rubius justo a tiempo llevo dos horas dando vueltas por la ciudad vas a poder poner trampas o sea joder me voy a poner trampas no estampar algo pues nada es que es con restantes Ah, que tengo barreres eléctricos. Tengo una noticia. ¿Cómo es un barrer eléctrico? Es decir, contienen electricidad. ¡Eh, hombre! ¡Pegaos entre vosotros! En el intendente. ¡Ah, vale! Lo de las piernas. Es muy difícil darle a estos, eh. Oye, cabrón. No aguanta nada la movida esta. Muchas veces dudo que se disparen entre ellos de verdad. No, no. Nunca se olvida a un soldado perdido. Pero me alegra que no nos muera. Es decir, hijo sí. Eh, sí, hijo sí. ¡Guau! ¿Y eso qué me ha hecho? ¿Así de gratis? Voy aquí para poner un graffiti. ¿Puedo ponerlo? Aquí. Jeje. Un momentito de relax durante la misión. Voy a poner un robot de fisco. Queda uno. Ah, el mío está en la mar. Hasta ahorita ha sido melón. Uy, que me mata. Creo que por ahora estamos a salvo. No estamos a salvo, ni mucho menos. Debería ir a ver a San. Deprisa. Gracias por tu ayuda. La base de los oxford. Hombre, no. Uy. Vale. Joder. Me pondría ampli solo para que no me molestaran con el mensajito todo el rato. Es un poco la verdadera pereza. Con los turbos igual. Ay, quería... Caería, caería bien. Pero entonces no tuve amigos. Madre mía. Se pasan, eh. Creo. Sin miedo de equivocarme. Oh, es verdad. Tenía la mierda esta. No sé si esto lo visteis. Es un... Ah, que bueno. Dispara los nanobots. Que se quedan pegados al enemigo. Y le van haciendo daño con el tiempo. O sea, se gana un enemigo. Y cuando ese enemigo se muere. Van a por otro. No duran mucho. Pero duran lo justo. Ah, que estoy en épico ya. Joder. No se ve. Hostia. ¿Es Spiderman? No creo, no. No sé. No podrían pagar la imagen. Vale, te dicen cuando está también esto. Que son las antenas. Que solamente es llegar hasta donde marcan rojo. A ver. Le ha pillado, pero no. Se va moviendo. Ay. Se va moviendo con el tiempo. Vale, he podido sortear las restricciones de la wifi de Fisco, pero disponen de nodos restrictivos en cascada. Por suerte, he podido colapsar el campo de transmisión al invertir su polaridad. Maravilloso, Stan. ¿Estamos en la red o qué? Soy Sam. Ahora, todas las señales inalámbricas pueden aprovecharse de los repetidores de Fisco. Podemos transmitir a cualquiera que esté cerca, pero no llegamos fuera de Sunset City. Y esto mientras luchan, ¿eh? ¿Qué significa eso, idiota? Cierra el pico y arréglalo. Están intentando entrar. ¡Ayuda! ¡Vaya susto! He puesto trampas Tesla ahí fuera. Espero que ayuden. El chico coge una pistola. Robots con hoja aterrizando en la calle. ¿Qué decir? ¡Destruye esos robots con hoja! ¡Destruye esos robots con hoja! ¡Destruye esos robots! ¡Destruye! Ay, mira, fíjate, un montón de daño a mí. Pues sí... Están bien. Están justo a la distancia a la que los quiero. ¿Se han activado todos? No sé si he llegado al épico. Creo que no. Ahora sí. Super robot. Yo me enfrento a otra de esta gente antes. Es un tank bot, solo que de color blanco. Supongo que es hora de rendirse, ¿no? Relájate. Me nos ocurrirá algo. Espero... Y ahora sí. Otro. Trabajo. Y ahora sí. No, 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 no Esta Madre mía, maté a 12 de esos Ayer Se supone que las misiones del DLC Estas las tienes que hacer después de matar a esta gente Oh, las Catrinas Si queréis pasarla a Sunset City con Fisco Me parece que me da un gran cojoneo y mucha vida A lo mejor Sam no ha encontrado algún tiro Pero el resto es el robot tanque Las Catrinas van a ser el grupo este Oye, acabo de decodificar el disco de datos Que sacamos del enorme meca de Fisco Y esto pinta muy mal Que dice ahí ese maleante, tío Que va a destruir Sunset City por completo Que misterio ¿Podemos detenerla? Esa es la cosa Los datos están tan encriptados Que no he podido averiguar de qué se trata Solo sé que está almacenada en algún lugar de la sede de Fisco Parece que ha llegado la hora de infiltrarse Eso va a ser difícil incluso para ti La seguridad de la sede de Fisco es súper estricta Pero he estado viendo imágenes de cámaras cercanas Y hay alguien que se cuela allí de noche ¿Qué es? No lo sé, pero parecen Animadoras Con maquillaje del día de muertos Ah, ellas Se ocultan en el hospital Porque las conoces Ah, bueno, claro ¿Vas a ir a verlas? Cuando estabas flipando las viste Voy a pedirte que hagas algo raro Pero no te me asustes, ¿vale? Estoy intrigada Necesito que vayas a ver a mi yo del futuro Instalo una base en el centro Necesito saber si resultó ser tan guay Como la idea que tengo en mi cabeza ¿Qué? ¿Cómo? Definitivamente tengo que Tengo que hacerme todas las emisiones Segunda de este juego Es decir ¿Qué? Joder, tío De verdad Voy a renovar el game Me apetece jugar a este juego Me parece tan bueno El tío del futuro, ¿eh? Toma ya Como a... Bueno Como tiene este tío Acceso a una máquina del tiempo No es algo que vayamos a cuestionar En este juego, ¿verdad? A ver Había por aquí un... Ah, vale Esto me salió Va a estar lo más arriba del tour ¿Verdad? Ah, va a estar en el... Esto es un puente Vamos a ver ¿Cómo llego yo hasta allá? Allí Ah, aquí fue donde matamos al... Al bicha Raquel, ¿verdad? Ah, no Está pensando en el... En el gigantón Pero veo que no ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me lo creo! Ya, mala suerte, ¿eh? Joder Puede difícil que sea aquí Pesco controla la radio Así que nadie sabe lo que ocurre dentro de la ciudad Me parece un poco cutre Pero al menos hace que la historia sea sencilla Ja, 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 ja Vale Un poco simplifica, sí ¿Dónde está esto? Aquí Es que me lo voy a pasar entero, tío O sea Me quiero pillar al 100% Me estoy asustando de mí mismo Es que moverse es tan satisfactorio Alguien molesta a la tropa Bushido ¿Dónde está esto? Ok Ahí La regla 14 de la tropa Bushido Estipula que las trampas deben hacerse con objetos Que formen parte del entorno Pero la regla 8 dice que los soldados deben crear trampas y herramientas de gran calidad Pues la fiabilidad La fiabilidad es nuestra amiga Conozco el juramento Pero en esta situación podemos usar los recursos que nos rodean Para reportar la barricada Estoy de acuerdo Pero también podríamos buscar una ferretería para hacernos con herramientas pesadas Así cumpliríamos con la regla 11 Pero es un uso ineficiente de los recursos cuando Han conseguido abrirse paso por la barricada ¡Atrás! ¡Atrás! La discusión no ha terminado Conseguí la insignia de debate por algo, señor 4 de 9 hay pocos de estos De esta zona ya sí que no tengo nada comprado O sea, de la otra zona me lo compré todo En plan, para poder verlo todo en el mapa de esta no tengo nada Pues está carísimo, vale Como 10.000 cada 10.000 de overcharge cada mierda de estas ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Oye, por favor ¿En serio? Solo quería salvar al nota este Ok ¿No? Aquí estaba dinero, ¿no? Es que no dan nada Ah, vale Son animadoras bestias del día de muertos Va a ser todo muy After Counting Mainstep Va a ser todo muy mexicano, ¿verdad? Me ha despertado Necesitaba hablar a solas contigo ¿Crees que es adecuado delante de los críos? Te traje dentro para que veas lo que las Catrinas hacen aquí Es importante Ahora ya sabes por qué no toleraré a pendejos que se dedican a jugar Vasquez Mal escrito Bueno, no sé si es que es diferente ahí Un momento Que suba un poquitillo ¿Es ninja? ¿Es ninja? Seriously pone en el bate Primero te haré unos recados Luego te caeré bien Y entonces me ayudarás Eso no va a pasar Confía Siempre funciona Cuarta pared A ver Si fuera una animadora ¿Qué querría? No Recuerda que son asesinos sin piedad Sí Una espada ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Una de nuestras hermanas desapareció Debemos quedarnos y proteger a los niños Pero si está en peligro O... ¿Dónde la vieron por última vez? En el centro Estaba vigilando a un grupo de sarnosos Si le pasó algo Debemos honrarla Adecuadamente Las cojo y las guardo para luego Le prometí a Esperanza Que me quedaría aquí Y protegería a los niños Pero hace semanas Que no veo a mi padre Era ingeniero de fisco Así que podría saber Cómo escapar de la ciudad O algo ¿Podrías ir a buscarlo? Como siempre Probablemente tu padre Esté muerto Su departamento está al oeste En el centro Busca ahí primero ¿Cómo se salió de aquí? Y mientras la bestia Mostraba sus terribles colmillos La princesa blandeó Su poderosa hacha Arrastró la sangrienta cabeza Hasta el rey Que le ofreció Que salga consigo misma ¡Anda! A ti siempre te dejan ir a todos lados Y actos sombreros Se alegra de participar En tu próxima masacre Es que no me interesan más armas O sea, me interesan los mapas Que también es que tela ¿Eh? Vuelve pronto ¿De acuerdo? Pero no demasiado Sería un poco raro Oye ¿Eh? ¿Pero qué sale? Me han llegado unas cosas ¿Puedo comprar el...? Hostia Esto me mola Me queda el martillo Esto Me encanta ¡Vas a estar espectacular! ¿Cómo? Pues, coño, vale Tanto Tanta para esta Esta mierda 62.000 pavos ¿Cómo estos? ¿Cómo estos? Son todo feísimos O sea, ninguno pega nada Con nada Bueno Se queda así Me compro unas gafas Estoy realizada Me haces perder el tiempo Como... Ah Directamente por lo que parece una salida Parece una buena opción Ah, vale Total, el dinero no lo gasto para nada O sea, el dinero no vale para nada De la carretera Según nuestro código No podemos pedir tiempo Fuera para ir a buscarla A lo mejor está bien Dando una vuelta Una cabezada O algo Desapareció hace una semana Oh Vale Está muerta Seguramente habrá empezado A pudrirse Tú encuéntrala ¿Ok? O sea, que aún nos queda Una de estas emisiones O sea, lo mismo aún me queda Unas cuantas horas más de juego Me queda lo que me quede Tengo que hacerlo hoy Eso es lo que me preocupa No está en mis planes Pillar otro mes de game ¿Sabes? Ay, no Es que mira Me quedan solo 60 cámaras El tipo es un pez gordo Seguro que tiene un ático En la azotea Si estaba allá arriba El lugar está invadido por Fisco Pero no por mucho Tengo que eliminar robots En un entorno tan Cuando ya se guardians 하려고 Me quedó Oye Eso es otro mes de juego Estongo Tu membos Mi 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 ¡Suscríbete! Es que soy más rápido en realidad matando. Es decir, que si dispara entre ellos está bien, pero dura tan poco que te interese hacerlo a ti. ¡Suscríbete! Se tocó que las explosiones de la movida esta generaban ese mismo color rojo. Me parece que se podían combinar armas y verás los efectos de ambas. Como queda uno. Madre mía, qué pesado. ¿En serio? ¿Aquel cuenta? ¿Aquel cuenta? ¿Aquí está? Se está a hacer la mano. Bonita choza. ¿Dónde está la espada? En los negocios, tu gran objetivo debe ser la victoria, no las campañas prolongadas. Nuestra campaña fue total. Los reguladores se rasgaron como el papel. Y ahora la ciudad está pagando el precio. Yo debo pagar por mis crímenes con el sepucu empresarial. Así que me retiro al campo. El sepucu empresarial. Ay, que me caigo. Me caigo bien. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pueden quedarse con su estúpida excelencia y sus premios de marketing. ¡Hijo de puta! Oye, Wendy, tú eres herrera, ¿verdad? ¿Cómo se hace una espada? Bueno, primero necesitas tener buenos metales. El acero está bien, no puedes obtener acero a partir de hierro. Pero es un follón de narices. ¿Buenos materiales, eh? Veamos qué tenemos por aquí. ¿Por qué? ¿Qué hostias? Ah, vale. Un juego de té de aluminio. ¿Cuánto cutrerío para disfrutar de un sorbo de café? Excelencia en marketing, más bien excelencia en alimentar egos. Pero son buenos y pesados. Estos valdrán. Ah, vale, qué susto. ¿Qué hago ahora? Necesitas una fragua, un horno súper caliente. ¿Valor, eh? ¿Qué tal energía atómica? ¿Energía atómica? ¿Quieres hacer una espada que mate a otros o que te mate a ti? ¡Joder, sí! Una espada nuclear. No. 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 No me puedo olvidar del viaje rápido. Sí, lo acabas de decir. De esto lo vi uno por casualidad. Solo te deja comprar los estes cuando lo pillas. Lo cual me hace pensar. Tanto las antenas, como esto, como lo de tal. Solo te deja pillar el mapa cuando pillas el primero. ¿En serio, de verdad? Ay, qué perecita, eh. Ay, qué engañanes de estos. Ya no hay mas gran cuyo, eh. Vamos a putido tropeos de mierda. Vamos a escondir estos putos trofeos de mierda. Eso se sabe... Yo de verdad que no usaría un reactor nuclear para... Es hora de calentar la fragua. Podría intentar ajustar los controles térmicos de la planta. O también podría romperlos y a ver qué pasa. No tengo dudas sobre cuál es la mejor opción. Hostia puta. Ay, ay, ay. Tengo que destruir esos controles térmicos. No, 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 no. El mejor arma contra estos sigue siendo la magnum. La verdad está rucis. Ya no hay más. No, vale. Entiendo que es por aquí. Aquí he subido. Aquí arriba hay unos prismáticos, creo. ¡Uy, no! Me suena que arriba había unos prismáticos o un globo. Se parecen mucho a los prismáticos o un globo. Por eso los he confundido, creo. ¿Puedo hacer así? Sí. Me saltó una vuelta. ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza! Tampoco dan mucho, eh. Dan 100. Y gracias. En total, ¿sabes? De todo lo que he perdido ya había 100. Forja de espada con tremendos martirazos desde arriba. Esto no funciona así. No me había puesto el martillo de pinchos. Ah, a lo mejor para esta misión se ha puesto ese. No puedes ser afectada por la radiación si eres más rápida que la radiación. Tremendos martillazos. Pero eso está bien que la he llamada así. Claro que sí. Oye, aquí acabamos de sufrir un terremoto. ¿Has sido tú? Ha sido Michi. La espada está forjada. ¿Ahora qué? Sumárgela en agua para enfriarla. A la planta depuradora de agua. Y si no, ¿qué pasa? ¡Quieren mi espada de la suerte! Una horda de colgados viene hacia ti. Que llena la bola de fuego gratuita. O sea, aparte del tornado hace bolas. No puedo quedármela así, es decir. También que le den las catrinas, ¿no? ¿Has visto la espada que tengo? Que le den las catrinas. Tornados de fuego, ¿eh? Ni estoy viendo la que le estoy dando. ¡En la espada te colocó! ¡Estoy detrás! ¡Lanz! ¡Ruz! ¡Movete el culo ahí fuera! ¡Aquí vienen los girosos! ¡Puah! Solo la leo. No, pero en serio. Porque hay que enfriarla. Sí. Vale. O sea, ahora hace fuego rayos y... Es un super robot. Golpe ignos y golpe relámpago. Quiero esta espada, no da en bronca. Vale, me da el juego un poco, a ver. Sin ningún comentario. Sí. Las bajas con escaramune absorben salud. Algo me da que en realidad me van a quitar el arma. No, vale. No peguen robots. No peguen robots. Y... Algún pose tan satisfactorio. Destruir robots. además como tengo el ampli épico, aparte estoy generando rayos a mi alrededor, literalmente es dios de la tormenta, hasta tope, están todos los amplis explotando no quiero que las catrinas sigan esta espada, quiero que esta espada sea fiel del juego, pero es demasiado poderosa, no te van a dejar es decir, mira eso este se va en la numeración ah se me van a quedar la espada es que este echa de bronce malo de premios de cine no puedo quedar me la puedo quedar joder como pega te ha matado ahora se queda solo como arma de necesito impresionar a estas chicas de alguna manera pero no, pero no ha dado tira a cosas ¿se te ocurre algo? normal ¿lo de la espada no funcionó? todavía la tengo, así que... no mi consejo es que intentes llegarles al corazón ¿qué es lo que más les interesa en este mundo? por los niños habla con esperanza ¿como? ¿como? No esperaba esa burrada. Me gusta el toque completamente ridículo que le dan esas gafas que llevo. Vamos, estamos reuniendo a la banda. Claro, tenemos a Labardo. Vamos. 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 No sabía que aquí sí que tenía alguna cosa comprada. ¿Dónde estará? Ahí, al otro lado. Ahí. Poster aquí. ¿Claro, son los brazos más largos o soy yo? ¿O soy yo con mis...? No sé qué iba a decir. Globito. Esto... Uy, esto es complicado de pillar. Ah, vale, aquí. ¿Verdad? Será ahí, ¿no? Es que... Dios, es tan divertido moverse. No sé. Y si lo hiciera bien con el agua ya. Ay, si estoy yendo en otra dirección. Es que me pierdo. Lo que no me gusta nada son los desafíos, pero porque se quedan ahí. Es decir, si los desafíos al completarlos se desaparecieran o no se vieran más en el mapa. Hay que gritarle a Wendy. ¡Wendy! Tengo una nueva misión para ti. Basta de misiones. Estoy harta de ser una rolera y de esta ciudad. En cuanto arregle este barco me largo de aquí. Estoy montando una banda y necesito buenos músicos. ¿En serio? Suena bien. Una vez toqué el bajo en una banda, ¿sabes? Pero era una banda de garaje. ¡Admitida! ¡Genial! Estoy emocionada. Por una vez iría a darte un abrazo, pero no sé nadar. ¿Crees que podrías acercarme al barco? Ah, vale. Va a ser con un... Con unas movidas estas. Que picho se vino. Ah, vale. A ver. Solo quería darle a la cámara. ¿La veo desde aquí? Joder. Ojalá no la veo. ¿Cuanto puedo alejarme de la zona de misión? ¡Ah! Nada, considera que Considera que he perdido esta Habla con espera Ah, ¿en serio? ¿En serio? Cero sentido tiene eso Cero sentido, tío Lo acaba de pasar, pero vale Puedo de transportarme ahí No me preocupa en exceso Ahora ya que estoy, la cámara está la pillo La que me ha costado minutos de mi tiempo Te voy a hacer la misión final esa Bueno, el DBC este, rosa Que ahora me gustaría hacerlo A ver, el niño que no ha visto un concierto de rock ¿Esto no se puede saltar? No No vuelvas a comer la animación ¿Qué tengo que hacer para contentar hostias locas? Cuando desaparezcas de nuestra vista Pilla un cáncer Y te querrán Acuéstate Me desharé de ellos Y podrás dormir No pasa nada, Esperanza ¿Y si fingimos que es la hora de las visitas? Oye, perdona No, pretendía librarme de ti Es que las Catrinas están locas, ¿sabes? Lo sé, créeme Pero, Molan Yo solo quiero salir de aquí No sé si alguno de nosotros saldrá de aquí O sea, tú sí vas a salir de aquí Oye, ¿necesitas algo? Nunca he ido a un partido de béisbol No te pierdes nada Podría escupirte cáscaras de cacahuete Es más o menos lo mismo Nunca he escalado una montaña Pero tampoco te has caído de una montaña No estás aquí justamente por eso, ¿no? Nunca he visto un concierto de rock ¿Qué? Eso no es vida Los críos necesitan el rock Yo te lo daré Verás un espectáculo ¿Qué quieres decir? ¡Vas a ver el concierto de rock de tu vida! ¿Hablas en serio? Con el rock and roll No se bromea Vale ¿Puedo teletransportarme ahora por ahí? Que bien se te da hablar mientras Te puto desmayas en el suelo No sé si ha avanzado Quiero creer que sí ¡Ay, mierda! Vamos a ver No, no, no Ahora lo pillo Si lo veo lo pillo Esa es la regla Esto es uno Esto es algo Ah, no Será algo pero de otras misiones Habrá que ir al arpón que hay allí ¿Para qué me pego yo contra el robot este? Que no me ha hecho nada Una vez toque el bajo en una banda, ¿sabes? Pero hoy en una banda de garaje ¡Admitida! ¡Genial! Estoy emocionada Con una vez Iría darte un brazo Pero no sé nadar ¿Crees que podrías acercarme al bajo? Que bueno Hostia, ahora me muero Debo reiniciar, ¿te imaginas? También podría cogerte a ti ¿Sabes? Hay que proteger los arpones ¿No? ¡Muy despacio! El último muelle está abierto Usa los arpones para remolcarme ¡Vienen colgados! ¡Aleja los colgados de los arpones! ¡Aleja los colgados de los arpones! Que no puedas poner trampas en todos sitios Que te parece un error ¡Era vicio! Claro, eso lo lleva hasta ahí Y ya tendré que usar otra vez ¿No? ¿En serio? ¿Hay un bicho de estos? ¡Oye! 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 ¡No! ¡Esta cabezas siempre han estado aquí! Es el volador este ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No será! ¡Esto va en las armas Que impacten directamente! ¡Pojo! me he cargado yo el arpón Mierda, yo estoy de acuerdo pero tío, de verdad Wendy, suelta el barquito, ¿sabes? va a saltarte, ¿da? claro que sí bastante bien ya no, y no le he leído la madre de tu marido esto es un game más largo, segurísimo estoy convencido hola chica hamburguesa ¿qué te parece el apocalipsis? ¿le has hablado a...? eh... ya más una hora y ojo me tengo que marchar yo lo dejaría aquí joder, pensaba que me lo acabaría hoy pero veo que no entonces me quedan cosas por hacer una excusa para jugar más porque al final de esta tarde me han cancelado un plan así que puedo jugar de toda la tarde plan, perfecto dejar de socializar para poder jugar a Sunset Overdrive a ver me gusta un montón lo de ponerme ponerme un podcast mientras mientras te bloqueo esto ¿sabes? lo mejor de estos coleccionables que todos son fáciles de conseguir es decir, no hay ninguno a priori o sea, todos los que... hay un montón sí, pero todos los que ves los consigues al momento no hay ninguno que es que cueste un montón o tal entiendo que lo más difícil son los sacar oro en todos los... no son más largos sacar oro en todas las... estas complicadas pero por lo demás el resto es muy fácil entonces ves una cosa y le dices va, voy a cogerla porque te viene de camino muchas veces está hecho para que te venga de camino ves eso y dices va, mientras voy aquí pues me desubico un poco y subo lo cual es que es una genialidad de diseño y tal está súper bien hecho bueno vamos a pillar el móvil este que estará... aquí ahí está y lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós